La compleja situación que afronta el departamento por el invierno ha colocado en máxima alerta a diferentes secretarías, entre estas la de infraestructura que trabaja a marcha forzada para la recuperación de vías para la libre movilidad entre municipios y regiones. Las fuertes lluvias de estos últimos días ha colapsado totalmente la red vial del departamento, podemos estar hablando de las vías nacionales y hay vías que están a cargo del invias como Pasto Chachahui que desafortunadamente el día viernes a la una y media de la mañana se presentan esos tres taponamientos en los PR 15, 17 y 19 los cuales provocaron 12 horas de un taponamiento total de esta vía. La alcaldía de Pasto ayudó el viernes, nosotros seguimos ayudando viernes, sábado y domingo, hoy estamos desalojando en la parte de Casabuy, en lo que es Villa Moreno, Rosal del Monte, estamos en los puntos de las vías departamentales como son en la cabaña, en el municipio de La Cruz y en el tambo que colapsó prácticamente un punto crítico, colapsó la vía, su estructura de pavimento, que es una remoción de masa, lo que provoca que colapse. Es tanto el trabajo que se ha presentado en toda la región por los innumerables deslizamientos de barro y piedra que el banco de maquinaria de Envías a nivel nacional ha sido insuficiente para atender las emergencias, viéndose obligada a la gobernación de Nariño a prestar su banco de maquinaria y ni aún así se ha podido atender a todos los municipios. Bueno, hoy estamos diciendo desde el consejo también en la parte de gestión y riesgos, donde le estamos diciendo a Envías que traten de organizar mejor, tener más la situación de las contratistas o tener también un monto agotable para que tengamos más maquinaria, porque la ola invernal está atacando simultáneamente a muchas de las vías y necesitamos mucho más maquinaria. Desde que podamos apoyar con el banco de maquinaria de la gobernación, ahí hemos estado atentos, pero hay que atender que también tenemos vías departamentales que dejamos de atender por apoyar con esta maquinaria a vías que son de estricto cumplimiento para el Envías. Según el reporte del IDEAM, las lluvias continuarán por 20 días más y con esto también se espera que se incrementen los derrumbes, obligando a estar en máxima alerta a todas las direcciones municipales de gestión de riesgo del departamento de Nariño.